Se lo presentamos amigos, las polcas que se vayan en el norte de Tamaulipas, en el norte de México, en el Nuevo León, Polca Río Grande. Y se baila en casita. Para toda nuestra gente en Padilla, Tamaulipas, saludos cordiales de sus amigos Los Dos Vicios. Así se baila en Tamaulipas, Polca Río Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento un poco mal, me voy cayendo, se mueve todo, todo mi camino. Será porque he tomado la cerveza, será porque he tomado mucho vino. Será porque he tomado la cerveza, será porque he tomado mucho vino. Se tomo ya tristeza aquí en mis ojos, tal vez será lo mucho que he llorado. Será porque esa ingrata no me quiere, será porque esa ingrata me ha dejado. Pero mis penas se acabaron, tomando vino y mucho mestal, pero mis penas se acabaron, tomando vino y mucho mestal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento un poco mal, me voy cayendo, se mueve todo, todo mi camino. Será porque he tomado la cerveza, será porque he tomado mucho vino. Será porque he tomado la cerveza, será porque he tomado mucho vino. Siento mucha tristeza aquí en mis ojos, tal vez será lo mucho que he llorado. Será porque esa ingrata no me quiere, será porque esa ingrata me ha dejado. Será porque esa ingrata no me quiere, será porque esa ingrata me ha dejado. Pero mis penas se acabaron, tomando vino y mucho mestal, pero mis penas se acabaron, tomando vino y mucho mestal. ¡Se va! Se lo presentamos a Rimo de Cubia Virranza en Casita, saludos, queremos que la pase bastante bonito. Avanzamos con más de nuestra música. Los dos vicios presenta el Pávido Navido. Vamos a zapatearle en casa. Vamos a pegarle bonito. Los guapagos tradicionales vamos a hacer. ¡Uy! Se reventó el colombio, donde ella se columpiaba, no se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba. Bienvenido, Pávido Navido, ¿dónde está tu esposa Navido? Tampoco poniéndose el vestibido, carregándose el Pávido Navido, así el Jardín Pávido Navido, el Jardín de Churumbe. ¡Ah, bailar todo el mundo! ¡Sóngase mi gente! Y así se baila en Tamaulipas. ¡Puro bopango de raza! El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener. Buenas días, buen caballo, buenas piernas pa' correr. Bienvenido, Pávido Navido, ¿dónde está? Se pasa Navido, componiéndose el vestibido, arregándose el Pávido Navido, las hijas del Pávido Navido, el Jardín de Churumbe. Al mando de la música, el orden, los oficios, jocar representaciones, hasta Monterrey no nos vamos. Yo me fui para Tlaxcala, a ver a las Tlaxcalaqueñas, a ver si bailarlas puedo, o las traigo de la greña. Bienvenido, Pávido Navido, ¿dónde está? De posa Navida, componiéndose el vestibido, carregándose el Pávido, la hija del Pávido Navido, el Jardín de Churumbe. De posa Navido, el Jardín de Churumbe. Que quiera ser mi amigo, las cosas se debe tener, buena silla, buen caballo, buena tierra, el Jardín de Churumbe. Bienvenido, Pávido Navido, ¿dónde está? De posa Navida, componiéndose el vestibido, carregándose el Pávido, la hija del Pávido Navido, el Jardín de Churumbe. Música Para ustedes lo mejor del Guapango, vamos a un corte y regresamos.